Eh, Roxy Sines, Wampo, 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 Wampo Viene y me llama al celular, me pregunta que donde estoy Que se siente bien bellaca, y yo, bella lo que estoy Quiero hacerle lo que ella me pida, no me importa lo que pase Entre ella y yo ni nadie que lo impida, ella es la sensación del caso Te digo que quiero chingar, te digo dame duro más Te digo que quiero chingar Te digo dame duro más Yo quiero chingar, si tú lo quieres hacer, búscame esta noche, baby, te va con placer Hacerlo bien rico y llenarnos de placer, en la cifresidencial que reservemos en un hotel Baby ya yo compré la Nutella, para que me embarres y me tomas con teta Tú sabes cómo es, dos popas, jacuzzi y mojé Baby ya yo compré la Nutella, para que me embarres y me tomas con teta Tú sabes cómo es, dos popas, jacuzzi y mojé Te digo que quiero chingar Te digo dame duro más Te digo que quiero chingar Te digo dame duro más Hiciste una llamada de emergencia Y era una bellaca con urgencia Ni forma nada, chichamos de pana Pero tiene ese culo tan grande que causa demencia Cuando tú y yo nos habitamos no tenemos que joder Tú eres una muñequita de la mafia que le gusta el hombre con dinero y poner Te voy a joder, te voy a joder Va a pegar los ricos, te vamos a meter El enemigo se quiere esconder Y no tú pa' ti fue pa' que tú pa' ver Quiero que grites mi nombre Yeah, tú eres Que digas que soy tú En verdad que tú eres una dura más Te digo que quiero chingar Yo pa' ya que voy Te digo dame duro más Yeah, tú no te doy Te digo que quiero chingar Yo pa' ya que voy Te digo dame duro más Yeah, tú no te doy Chingar Wambobba Rosy Shanti Esta vez junto a la mía Rosy Shanti La duda que se viene a quedar con todo Pacimam the Hit Machine, baby Pacimam the Hit Machine, baby Pacimam the Hit Machine La nuclear web homo Monigashi Music La maquinaria Los de la fibra de carbono, papá Romani I I I implied I I I I I Gracias por ver el video.